El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores reconoció el trabajo de inteligencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y demás instituciones que pertenecen al Grupo de Coordinación Guerrero en la detención de tres presuntos responsables del homicidio de César Zambrano Pérez, quien fue alcalde suplente de Acapulco en el periodo 2005-2008. En ese sentido, Astudillo Flores afirmó que no dará un paso atrás en el tema de la seguridad pública en la entidad, por lo que reiteró su apoyo y respaldo al pueblo de Acapulco y a quienes tienen responsabilidades para enfrentar la inseguridad. Es por ello que celebró los avances del caso del homicidio del empresario acapulqueño César Zambrano Pérez, anunciados por la Fiscalía General del Estado, y la detención de tres personas presuntamente implicadas. La Fiscalía ha estado trabajando y yo he estado recibiendo información permanentemente del seguimiento de estos casos. Este es un caso que creo que, igual que todos los demás, todos son importantes, pero afortunadamente se pudo avanzar en el seguimiento de quienes cometieron este asesinato. Y creo que fue una operación en la que ayudó mucho la Defensa Nacional, la Marina y, por supuesto, todas las instituciones que participan dentro del Grupo de Coordinación Guerrero. En entrevista en el Centro Internacional de Acapulco, el gobernador Héctor Astudillo Flores indicó que la Fiscalía General del Estado de Guerrero ha estado trabajando en diversos casos prioritarios de Acapulco mismos que le informan de manera permanente. El empresario acapulqueño César Zambrano fue asesinado el pasado 26 de octubre cuando llegaba a su casa en la colonia El Mirador, colindante con la colonia Morelos. Los presuntos asesinos fueron detenidos en el municipio de Ciguatanejo cuando pretendían vender en 15 mil pesos la camioneta que le robaron a Zambrano, luego de haberle quitado la vida. Este es un lamentable acontecimiento que afortunadamente para quienes trabajan en la responsabilidad pública de este tipo de asuntos, pues se logró concretar. Como ustedes lo han conocido, seguramente yo no estuve en la conferencia, tengo alguna información que me dio el fiscal, pues se le dio seguimiento. La camioneta fue encontrada, entiendo que en Ciguatanejo, quiénes fueron los que cometieron el asesinato, cómo lo cometieron. El gobernador dijo no poder ofrecer más detalles de la información de dicho caso por cuestiones del nuevo sistema de seguimiento penal de procedimiento. Pero creo que fue un caso que se le dio un seguimiento muy puntual desde el carro en el que iban cuando fueron y cuando intentan robar el vehículo y sucede lo que lamentablemente sucedió con un acapulqueño de trabajo y con un acapulqueño muy respetado y muy querido. En otro tema sobre la falta de medicamentos en salud, Astudillo Flores reconoció que se necesitan poco más de mil millones de pesos para medicamentos y dijo que su gobierno apenas cuenta con 350, por lo que señaló que ya se establece un plan para surtir los faltantes. La falta de medicamentos está siendo atendida en diversas reuniones. Miren, el problema de salud, se los voy a decir cuáles. Se requieren mil millones para medicamentos. Tenemos 350 millones. Es un problema que también está en el país. No tenemos en dónde sacar dinero para comprar más medicamentos. Pero traemos una ruta de aquí a diciembre. Vamos a tratar de cubrir de aquí a diciembre para que existan los menos problemas posibles de medicamentos. Por otra parte, el gobernador del estado habló sobre el informe regional en Costa Chica para dar cuenta de los logros que ha realizado su administración a lo largo de estos primeros tres años de gobierno en los 16 municipios que conforman la región en materia de escuelas, salud, carreteras, apoyos al campo, entre otros asuntos turísticos, así como temas de seguridad. Porque en la preparación de cada uno de los eventos, revisamos cada una de las cifras, cada una de las acciones. Como hoy, previo a que voy a estar en el evento en Marquelia, voy a ir a supervisar unas carreteras que están pegadas, en este caso, al mar. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo.